No somos nada, amigo. Juan, tú eres toda mi pasión. Entonces Juan se volvió loco, primero dudó un poco, pero al final cayó. Entonces Juan se volvió loco, primero dudó un poco, pero al final cayó. No somos nada, amigo. No somos nada, no. No, no, no somos nada, no somos nada, señor. Parece que hay romance, aunque sin confirmar. Parece que hay romance, veremos qué pasará. Parece que hay romance, aunque sin confirmar. Parece que hay romance, veremos qué pasará. Algunos los han visto por el parque caminar, los vimos de la mano, muy bajito conversar. Él dice que no es nada, ella dice que tampoco, solamente se conocen de estudiar. Nosotros, sin embargo, ya los vimos en el cine, en el parque y también en un agua. Parece que hay romance, aunque sin confirmar. Parece que hay romance, veremos qué pasará. J.B. tiene una novia J.B. que es un primor J.B. tiene una novia J.B. como cayó Le pega el whisky y fuma rubios Esa es la novia de J.B. Y el 6 de enero se va a Maroñas Esa es la novia de J.B. Ay, qué boquita y cómo besa Esa es la novia de J.B. Y cuando baila, cómo se mueve Esa es la novia de J.B. J.B. tiene una novia J.B. que es un primor J.B. tiene una novia J.B. como cayó Mamá, yo quiero ir Quiero ir al tablado Mamá, yo quiero ir Que la murga llegó Señora de J.B. que vaya al tablado Señora de J.B. que hoy es carnaval Vuelan serpentinas, que vienen y van Las penas pasadas ya no existen más Qué linda es la fiesta de nuestra ciudad Viva la alegría, viva el carnaval Mamá, yo quiero ir Quiero ir al tablado Mamá, yo quiero ir Que la murga llegó Señora de J.B. que vaya al tablado Señora de J.B. que hoy es carnaval En un bosque de la China, una China se perdió Y como yo era un perdido, nos encontramos los dos En un bosque de la China, una China se perdió Y como yo era un perdido, nos encontramos los dos Era de noche y la chinita Tenía miedo, miedo tenía de estar solita Anduvo un rato y se sentó Junto a la China, junto a la China me senté yo Y yo que sí, y ella que no Y yo que sí, y ella que no Y al final fuimos Y al final fuimos Y al final fuimos Y al final fuimos los dos Conquitos y no brilló En un bosque de la China, una China se perdió Y como yo era un perdido, nos encontramos los dos We will see you very sad and lonely We will see you sad and weird of love We will see you very sad and lonely Cause my girl, my sweet, sweet honey Just only, no No veremos tristes y amargados No veremos tristes y amargados No veremos tristes y amargados Porque la chingada al lago Dijo que no Yo llegué a Montevideo Allá por el mes de enero del 41 Yo que anduve el mapa entero Me quedé en Montevideo Que es la flor del mundo Montevideo Montevideo Bella casita de plata Bajo tu cielo de estrellas Se vive y se sueña Y todo es amor Montevideo Montevideo Bella casita de plata Bajo tu cielo de estrellas Se vive y se sueña Y todo es amor Apaga luz, marilú Apaga luz Que ya no puedo dormir con tanta luz Los borrachos en el cementerio Juegan al bus Apaga luz, marilú Apaga luz Que ya no puedo dormir con tanta luz Los borrachos en el cementerio Juegan al bus Babelito chino, chino Ven para decirte adiós No me dejes ir solito Vámonos juntos los dos Babelito chino, chino Ven para decirte adiós No me dejes ir solito Vámonos juntos los dos A las ocho A las ocho A las ocho me dio sueño A las nueve me dormí A las dos de la mañana Desperté pensando en ti ¿Verdad de Dios? ¿Verdad de Dios? ¿Verdad de Dios? Babelito chino, chino Ven para decirte adiós No me dejes ir solito No me dejes ir solito Vámonos juntos los dos Babelito chino, chino Ven para decirte adiós No me dejes ir solito Vámonos juntos los dos A las ocho me dio sueño A las nueve me dormí A las dos de la mañana Desperté pensando en ti ¿Verdad de Dios? Por cuatro días locos Que vamos a vivir Por cuatro días locos Que vamos a vivir Por cuatro días locos Te tenés que divertir Por cuatro días locos Te tenés que divertir Es esta vida Una mezcolanza De diversiones Y de pesar No pierdas nunca Las esperanzas Y aprendan todos Este cantar Por cuatro días locos Que vamos a vivir Por cuatro días locos Que vamos a vivir Por cuatro días locos Te tenés que divertir Por cuatro días locos Te tenés que divertir Chiu, 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 chiu Chiu, chiu, chiu Canta, canta pajarito Que tú cantar Me alegra el corazón Sácate la caretita Sácate la caretita Que te quiero conocer No te hagan la magallare No te hagan la magallare Que te van a conocer Ay, mamita Ay, mamita Ay, mamita Ay, mamita Ay, mamita No lo dejes estar Ay, mamita Ay, mamita Ay, mamita Ay, mamita Ay, mamita No lo dejes estar Siga el baile Siga el baile De la tierra en que nací Con alegres corazones Al compadre al tamboril Siga el baile Siga el baile Con agente en frenesí Con alegres corazones Se siente a un ritmo feliz Había una mona muy pensativa En un cocotero Y el mono Pancho La contemplaba de un bananero Había una mona muy pensativa En un cocotero Y el mono Pancho La contemplaba de un bananero Y el pobre mono Bien comprendía Que su monita Que su monita No lo quería Y el pobre mono Bien comprendía Que su monita Que su monita No lo quería Ay, ay, ay Qué lindo canto ya Bailando en el canto De nada me gusta más Ay, ay, ay Qué lindo canto ya Bailando en el canto Quién sabe si te veré más Quiera que el amor Pele Porque es tu boca Sexual y loca Como una flor Como una flor Donde se posa La mariposa Que busca amor Ay, ay, ay Bailando en el canto De su lengua Que son duermen en el canto Tan cañón Tan cañón Tan cañón Ay, ay Qué luna, luna Tan cañón ¡Ay, qué luna, luna! Tan cañón Tan cañón ¡Ay, qué luna, luna! Tan cañón Tan cañón ¡Ay, qué luna, luna! A pescar se fue Bartolo La caña se le rompió Y por sacar el pescado Todo, todo se mojó Y por sacar el pescado Todo, todo se mojó El que quiera pescar lo que se moje Que se moje Quiero saber si me querés Quiero saber si me adorás Y que me digas si me amás Quiero saber, quiero saber Quiero saber cuánto ganás Quiero saber cuánto comés Y que me digas si gastás Quiero saber, quiero saber Yo te pregunto, Cata, Cata, Catalina Yo te pregunto por qué me gusta saber Que es preferible que aclaremos bien las cosas Y de esa forma no podremos entender ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? ¿Dónde comen dos? También comen tres ¿Qué le vas a hacer? ¿Dónde comen dos? También comen tres Nada tengo, nada pido Nada quiero, nada doy Nada tengo, nada pido Nada quiero, nada doy No me importa que otros tengan Quiero vivir como soy No me importa que otros tengan Quiero vivir como soy ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? ¿Dónde comen dos? También comen tres ¿Qué le vas a hacer? 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 Se asusta el ratón, los pies nos golpeamos, se asusta el ratón, un gato aparece, se esconde el ratón, y todos reímos, se asusta el pasón. Buena noche, buena noche vecina, que manera de parrear con Ramona y con María, estuvimos de parranda hasta que amaneció el día. Yo me puse a improvisar con Ramona y la María, y la gente que pasaba, que nosotros se reían. Se nos volvó con la mano y perdimos demasiado, unos que éramos alegres, otro bastante chisteo. Y que siga la garupa, y que siga la alegría, y que vivan las mamonas, y que vivan las marías. Buena noche, rovina. Ay, nudita, no sabe lo bueno con Ramona. El nuevo novio de René es un muchacho seductor ansiosamente y con afán le pide un beso por favor pero la chica al pretender a sus encantos resistir baja los ojos con candor e ingenuamente dice así No me pidas un beso, no me hagas pecar tengo mucha vergüenza si lo supiera mamá no te pongas tan cerca que no resisto más y no quiero pensarlo si lo supiera mamá No me quemes en la hoguera del rojo fuego que hay en tu mirada No me pidas un beso, no me hagas pecar tengo mucha vergüenza si lo supiera mamá Suena la unidad de la noche, una canta de papá es un canto armonioso, como el vino de un laú un gacique está llorando al oír esta canción porque no habrá un recuerdo que lleva en su corazón en la India hay un marabú que dicen se ve muy rara vez bajo su digno plumaje que está encarnada un alma de mujer y es tan extraña la visión que el gacique cree que llegará con su misteriosa invocación en una mujer al marabú transformará los primeros que decimos cuando todo anda mal hay que brilla de perros tenemos que llevar más verán que eso no es cierto préstenos mucha atención que la vida de perros tiene mucha emoción la perrita mueve la colita para decirle al perrito que lo quiere y el perrito se enamora enseguidita y a la perrita también la cola le mueve y al poco tiempo ven a mi niño llorando a coro no cae el perrito si al poco tiempo sale el perrito a buscar trabajo para darle de comer el sábado al mediodía te invitamos a salir nos dijiste no podías que tu novio iba a venir y en el mercado del puerto te encontramos en rol dos castigando un medio y medio con los chicos del cordón que decepción nos dio a nosotros que no dejaras que no dejaras por esos luchos que decepción que una chica tan mona se ande quemando con esos bronchos a toda hora en el barrio viene fama el negro palán palán de borracho cara dura patotero y áraga y a pesar de sus muchos defectos la morena se al lado del cuartel se lo quieren comer con los ojos y andan todas loquitas con él palán 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 pala palán 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 la más no me tiene derrito sos mi canote sos mi don juan le tenéis media loca palán palán anda ciega tras el negro la gallega al soledad Y el marido que lo sabe, le da palo sin parar Antes de ayer le rompió una copilla, y hoy de tarde la ha vuelto a cascar Sin embargo la gaita no afloja, y le dice al moreno al pasar Pala, 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 quiere un poquitito Pala, 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 no ves que me derrito Sor mi cajote, sor mi roncoa, me tenéis media loca Pala, 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 playa, pala, 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 pala iksut, rubias de yuzor, cabecitas adoradas que vienen del amor Tan envidia en las estrenas, yo no sé vivir sin ellas Ferry, Peggy, Petty, Yuddy, mi labios en flor Es como el cristal, la risa loca de Jordi Es como el cantar, mi guardia Todo mi soñar en dulce hechizo de Peggy Su mirada azul, hondo como el mar Deliciosas criaturas perjuadas Quiero el beso de su boquita firmada Para que las muñecas se lo olviden en placer Ríe su alegría, Coca-Cola Santa Marta, Santa Marta tiene tren Santa Marta tiene tren, pero no tiene trampía Santa Marta, Santa Marta tiene tren Santa Marta tiene tren, pero no tiene trampía Viejo barrio que te va, te doy mi último adiós Ya no te veré más Ya no te veré con tu negro murallón Desaparecerá toda una tradición Mi viejo barrio sur, triste y sentimental La civilización dejaba su puñal Dejaba bien su costa de ilusión Fue donde se acunó el tango con padrón El boliche ha cerrado su puerta Ya no hay risa, ni luz, ni alegría Por la calle ruinosa y desierta Sopla un viento de desolación La piqueta fatal del progreso Arrancó mis recuerdos queridos Y parece que el mar en un rezo Demostrará también su emoción Viejo barrio que te va, te doy mi último adiós Ya no te veré más Vengan las mozas más bonitas para cantar esta canción Que cantando se alegran las penas del corazón Vengan los rinos más añejos para alegrar esta reunión Rindemos todos hasta las compas a Vení lo mejor que tú estoy A reír, a cantar Que la vida se va pronto y no vuelve nunca más A beber, a gozar Y que triunfen los amores en las noches de carnaval A cantar, a brindar Cuando vos, flaca, pasas Saltan hasta las patosas Y los pibes de la esquina Están reunidos, te gritan cosas Si la puerta y los miras Se caen todos para atrás El negro Juan El negro Juan pregunta dónde vas El flaco Julio te invita a bailar Y el ansioso del gordo ramo Te dice a los gritos Me muero con vos Cuando vos, flaca, pasas Saltan hasta las baldosas Y los pibes de la esquina Que están reunidos, te gritan cosas Si la puerta y los miras Se caen todos para atrás Si la puerta y los miras Los de la esquina se caen para atrás Trinco, 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 lores Vamos, vamos a ganar Que esta barra bullaquera No te deja de aventar Trinco, 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 lores Saca tu pañuelo al sol Que esta hinchada está de fiesta Y te grita nacional campeón Trinco, 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 lores Vamos, vamos a ganar Que esta barra bullaquera No te deja de aventar Trinco, 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 lores Saca tu pañuelo al sol Que esta hinchada está de fiesta Y te grita nacional campeón A los peñalos queremos todos Porque todos somos peñalón Una hinchada que se juega entera Para verlo otra vez campeón A los peñalos queremos todos Porque todos somos peñalos Una hinchada que se juega entera Para verlo otra vez campeón Para verlo otra vez campeón A los peñalos queremos todos Porque todos somos peñalón Y le vamos a gritar al mundo Que queremos, queremos, queremos Uruguay, te queremos, te queremos, mi campeón Porque en esta tierra vive un pueblo con corazón Uruguay, te queremos, te queremos ser campeón Porque en este campeonato, Uruguay sos ganador Vamos a esperar con fe, vamos a alentar la idea Para que se les desea el triunfo otra vez Para levantar el sol y a quitar nuestra bandera Para que la patria entera, grite Uruguay campeón Uruguay, te queremos, te queremos ser campeón Porque en esta tierra vive un pueblo con corazón Uruguay, te queremos, te queremos ser campeón Porque en este campeonato, Uruguay sos ganador Vamos que llegó el final, vamos que la gloria es nuestra Todo un pueblo está de fiesta, por el triunfo de Uruguay Para levantar el sol y a quitar nuestra bandera Porque hoy la patria entera, grita Uruguay campeón Uruguay campeón, te queremos, por tu garra y corazón Te queremos por tu fuerza, por tu fútbol ganador Uruguay campeón, te queremos, por tu garra y corazón Todo un pueblo está de fiesta, y cantamos tu canción Vamos Uruguay Vamos Uruguay